Estar en la final de la Liga MX Femenil como invictos y campeones no es algo que incomode a Ramón Villa Ceballos, el técnico de Tigres, aceptó que presión siempre hay y es que la encomienda que tiene es ser bicampeón. Tigres realizará la pretemporada rumbo a la clausura 2019 en la ciudad, no contemplan realizar trabajo de playa en lo que resta del mes, los felinos iniciarán este lunes los trabajos físicos una semana después de haber caído en cuartos de final ante Pumas. Mientras que a la plantilla se les dieron ocho días de vacaciones, los jugadores lesionados de los rayados se reportaron este lunes para continuar su rehabilitación en el barrial, Jesús Molina, Jonathan Morotavishkaya y Alfonso González no descansarán y seguirán trabajando para salir de sus lesiones. ¡Gracias!